Muy buenas tardes, estimados maestros, ya tenemos el curso de ascenso, sí, pero el curso de ascenso mi veinticuatro empezó, inició el ocho de enero, y va a finalizar, finalizará el veintinueve de febrero. Recuerden que, sí, siempre hay ofertas, y por esta época de carnavales, por esta época de carnavales, en este curso, vamos a hacer una oferta. Primero del curso es lunes, miércoles, y viernes de cinco y media a siete y media AM, es decir, en las mañanitas, el único pago es de ciento cincuenta soles. Pero, ¿cómo estamos de oferta? Sí, oferta, la oferta es, por periodo de carnavales, los cincuenta, los cincuenta primeros inscritos, los cincuenta primeros inscritos, cien soles único pago. Nuevamente lo repito para que después no estén preguntando al pedir informes. Los cincuenta primeros inscritos, cien soles único pago. Las clases son mediante el Zoom, sí, siempre van a ser las clases virtuales, son sincrónicas, en vivo, pero mediante el Zoom. Son clases que se van a grabar por si tienes que ir al seguro médico, tienes un asunto familiar, o te despertaste tarde, todas las clases en las mañanitas se van grabando, y la grabación ya la tenemos lista para el mediodía, y se va a compartir un enlace que utiliza el Google Drive, y este se va a compartir en los grupos de WhatsApp. El curso incluye la teoría, un PPT, una diapositiva en formato PDF, con los truquitos, con las pautas, y un Word con la práctica. Todo eso se te da en el curso, ¿ya? Vamos a implementar en febrero el simulacro mediante Google Forms, y el acceso al Google Drive, ya saben, ahí se guardan los videos también, y también los materiales. Informes por escrito, no llamadas, solo por escrito, al 989522700, sí. Entonces, esta es la oferta por carnavales, ya saben, único pago, 100 soles. Solamente los 50 primeros inscritos, recuerden que este video se va a compartir en el canal de YouTube, en la cuenta de TikTok, y en la página de Facebook. Como están suscritos o siempre revisan esas páginas, ustedes van a ser los más afortunados, porque van a tener la ventaja sobre este video que recién en unos días compartiré mis grupos de WhatsApp. La prioridad la tienen en YouTube, el Facebook, y el TikTok. Nos vemos, que tengan una buena tarde.